En este vídeo ofreceré una serie de consejos para que los interesados en probar el estoicismo como filosofía de vida obtengan el máximo beneficio del intento, con el mínimo esfuerzo y frustración. También describiré algunas de las sorpresas y algunos de los placeres que aguardan a los aspirantes a estoicos. El primer consejo que daría a quienes pretendan dar una oportunidad al estoicismo es practicar lo que se denomina estoicismo sigiloso. Creo que harán bien en mantenerlo en secreto. Al practicar el estoicismo en secreto se obtendrán sus beneficios a la vez que se evita un coste significativo, como la burla y el desprecio de conocidos, familiares, vecinos o compañeros de trabajo. En cambio, si la práctica del estoicismo tiene éxito, amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo percibirán una diferencia en nosotros, un cambio a mejor. Pero probablemente no se explicarán la transformación. Si se nos acercan perplejos y nos preguntan por nuestro secreto, podremos decidir revelarles la sórdida verdad, que somos estoicos ocultos. Mi siguiente consejo a los aspirantes a estoicos es no intentar dominar todas las técnicas estoicas a la vez, sino empezar con una y tras ser competente en ella, seguir con otra. Y creo que una buena técnica para empezar es la visualización negativa. En ciertos momentos libres del día, paremos a contemplar la pérdida de aquello que valoramos en la vida. La práctica de esta contemplación puede producir grandes transformaciones en nuestra perspectiva. Nos puede hacer conscientes, aunque sea provisionalmente, de lo afortunados que somos y de todo aquello por lo que podemos estar agradecidos, independientemente de las circunstancias. En mi experiencia, la visualización negativa es a la vida cotidiana lo que la sal es a la cocina. Aunque a un cocinero le requiere un tiempo, una energía y un talento mínimos añadir la sal a la comida, el sabor de todos los alimentos mejorará como resultado. En el mismo sentido, aunque la práctica de la visualización negativa exige un tiempo, una energía y un talento mínimos, quienes la practiquen descubrirán que su capacidad para disfrutar de la vida ha mejorado considerablemente. Después de practicarla, abrazarán la vida que poco antes decían que no valía la pena vivir. Sin embargo, en mi práctica del estoicismo he descubierto que es fácil olvidarse de practicar la visualización negativa durante días o semanas. Creo que sé por qué sucede. Al practicar la visualización negativa aumenta nuestra satisfacción con nuestras circunstancias. Pero al obtener este grado de satisfacción, lo natural es, simplemente, disfrutar de la vida. De hecho, es decididamente antinatural que alguien satisfecho con la vida pase su tiempo pensando en las cosas malas que puedan suceder. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que la visualización negativa, además de hacernos apreciar lo que tenemos, nos ayudará a evitar que nos aferremos a aquello que apreciamos. En consecuencia, es importante practicarla tanto en tiempos de bonanza como en épocas de carestía. He intentado incorporar a mi práctica la visualización negativa al irme a dormir, como parte de la meditación al acostarse, pero el experimento ha fracasado. Mi problema es que tiendo a dormirme en cuanto mi cabeza se apoya en la almohada, sencillamente. No hay tiempo para visualizar. En cambio, practico la visualización negativa y, en líneas generales, evalúo mi progreso como estoico mientras conduzco a casa. De esta forma, transformo un tiempo inactivo en tiempo útil. Después de dominar la visualización negativa, un estoico novicio debería dominar la dicotomía del control. Según los estoicos, hemos de establecer una especie de clasificación en la que distinguiremos entre las cosas sobre las que no tenemos ningún control de aquellas sobre las que tenemos un control absoluto, y aquellas sobre las que tenemos un control relativo. Y tras establecer esta distinción, hemos de centrar nuestra atención en las dos últimas categorías. En particular, malgastaríamos nuestro tiempo y nos provocaríamos una ansiedad inútil si nos preocupáramos por aquello sobre lo que no tenemos ningún control. He descubierto que aplicar la dicotomía del control, además de ayudarme a controlar mis propias ansiedades, es una técnica eficaz para disipar las ansiedades de los no estoicos que me rodean, que de otra manera perturbarían mi serenidad. Cuando amigos y familiares comparten conmigo la fuente de su ansiedad, a menudo resulta que aquello los inquieta. Está más allá de su control. Mi respuesta en estos casos es señalar este punto. ¿Qué puedes hacer respecto a esta situación? Nada. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene preocuparse? Está fuera de tu control, por lo que no tiene sentido angustiarse. Y si estoy de buen humor, añado una cita de Marco Aurelio a este último comentario. No merece la pena hacer nada en vano. Es interesante constatar que, aunque algunas personas a las que he intentado aplicar esta estrategia pueden describirse generosamente como propensas a la ansiedad, casi siempre responden a la lógica de la dicotomía del control. Su ansiedad queda diluida, como mínimo, por un tiempo. A un novicio estoico le interesará para dominar la dicotomía del control practicar la interiorización de sus objetivos. En lugar de que su objetivo sea ganar el partido de tenis, por ejemplo, sea el de prepararse para dar lo mejor de sí mismo mientras juega. Ese ha de ser su objetivo. Al interiorizar rutinariamente nuestros objetivos, reduciremos, aunque probablemente no eliminemos, la que de otro modo sería una fuente significativa de inquietud en la vida, o la sensación de que hemos fracasado a la hora de alcanzar un objetivo. En la práctica del estoicismo, además de la dicotomía del control, también nos será útil convertirnos en fatalistas psicológicos en relación con el pasado y el presente, pero no con el futuro. Aunque nos conviene pensar en el pasado y en el presente para aprender aquello que nos servirá para afrontar con serenidad los obstáculos que el futuro nos interponga en el camino, nos negaremos a invertir nuestro tiempo en pensamientos condicionales sobre el pasado y el presente. En tanto el pasado y el presente no se pueden cambiar, es inútil desear que hayan sido de otra forma. Haremos lo que podamos para aceptar el pasado, sea cual sea, y aceptar el presente, sea el que sea. Como hemos visto, los demás suelen ser el enemigo en nuestra batalla por la serenidad. Por esta razón, los estoicos desarrollaron estrategias para enfrentarse a este enemigo, y en concreto, para afrontar los insultos de aquellos con los que mantenemos algún tipo de relación. Uno de los cambios más interesantes en mi práctica del estoicismo ha sido mi transformación, de alguien que temía los insultos a un experto en su recibimiento. Para empezar, los colecciono. Una vez recibido, analizo y categorizo el insulto. A continuación, espero a ser insultado, en la medida en que me permite perfeccionar mi juego de los insultos. Sé que suena extraño, pero una consecuencia de la práctica del estoicismo es que uno busca oportunidades para practicar las técnicas estoicas. Más adelante, me extenderé en este sentido. Una de las cosas que hacen que los insultos sean difíciles de gestionar es que suelen aparecer de forma inesperada. Estás conversando tranquilamente con alguien cuando Zas dice algo que, aunque no pretendía ser un insulto, puede interpretarse fácilmente como tal. Por ejemplo, hace poco conversaba con un amigo sobre un trabajo que está haciendo para la universidad. Dijo que, en el libro, iba a comentar cierto material que yo había publicado. Me complació que tuviera en cuenta mi trabajo. Y cuando me disponía a decírselo, llegó el varapalo. Tengo que decidir, dijo. Sin mi respuesta he de caracterizarte como perverso o simplemente como equivocado. En mi época preestoica habría sentido el aguijón de este insulto y probablemente me habría enfadado. Habría defendido vigorosamente mi trabajo y me habría esforzado en contraatacar con otro insulto. Pero ese día en concreto, ya bajo la influencia de mis primeras influencias de los estoicos, tuve la suficiente presencia de ánimo para responder al insulto de una forma estoicamente aceptable, con una burla dirigida a mí mismo. ¿Por qué no me retratas como alguien simultáneamente perverso y equivocado? Pregunté. El humor autoparódico se ha convertido en mi respuesta habitual a los insultos. Cuando alguien me replica, replico que los hechos son aún peor de lo que sugiere. Si por ejemplo alguien sugiere que soy perezoso, respondo que es un milagro que consiga acabar algún trabajo. Si alguien me acusa de tener un ego desmesurado, replico que la mayor parte de los días llega al mediodía antes de ser consciente de que en este planeta vive alguien más que yo. Estas respuestas pueden parecer contraproducentes, ya que al ofrecerlas estoy validando en cierto sentido las críticas que quien insulta me está dirigiendo. Sin embargo, al brindar estas respuestas, dejo claro a quien me insulta que tengo la suficiente confianza en mí como para ser impermeable a los insultos. Para mí son una cuestión de broma. Por otra parte, al negarme a entrar en el juego de los insultos, al negarme a responder con otro, dejo claro que estoy por encima de ese comportamiento. Mi rechazo a jugar el juego del insulto probablemente irritará más a quien me insulta que si le devolviera el agravio. Una de las peores cosas que podemos hacer cuando los demás nos molestan es enfadarnos. Después de todo, la ira es un gran obstáculo a nuestra serenidad. Los estoicos se dieron cuenta de que la ira es contraria a la felicidad y puede arruinar nuestra vida si se lo permitimos. Mientras observaba mis emociones, he prestado mucha atención a la ira y como resultado he descubierto algunas cosas. Para empezar, soy plenamente consciente de hasta qué punto la ira tiene una vida propia en mi interior. Puede permanecer latente, como un virus, para resucitar y hundirme en la miseria cuando menos me lo espero. Por ejemplo, puedo estar en clase de yoga intentando liberar mi mente de pensamientos cuando de repente me asalta la ira por un incidente que ocurrió hace años. Por otra parte, he llegado a la conclusión de que Seneca se equivocaba al sugerir que no hay placer en la expresión de la ira. Este es el problema de la ira. Sienta bien airearla y sienta mal suprimirla. De hecho, cuando nuestra ira es justa, cuando estamos seguros de tener razón y de que quien nos enfada está equivocado, es estupendo desahogarse y dejar que la persona que nos ha agraviado conozca nuestro enfado. En otras palabras, si la ira parece una picadura de mosquito, sienta mal no rascarla. Y se siente bien al rascarla. Evidentemente, el problema con estas picaduras es que cuando te rascas, sueles arrepentirte de haberlo hecho. El escozor regresa intensificado. Y rascándote, multiplicas las posibilidades de que se infecte. Otro tanto puede decirse de la ira. Aunque siente bien airearla, probablemente te arrepentirás de haberlo hecho. Una cosa es airear la ira, o mejor aún, simular ira, con el objetivo de modificar la conducta de alguien. La gente responde a la ira. Sin embargo, he descubierto que una parte significativa de la ira que expreso no se puede explicar en estos términos. Por ejemplo, mientras conduzco, me enfado de vez en cuando ante la incompetencia de otros conductores y a veces llego a gritarles. Como mis ventanillas y las suyas están subidas, los otros conductores no pueden oírme y, por lo tanto, no podrán responder a mi enfado, evitando que puedan escuchar lo que me ha molestado. Esta ira, aunque justa, es completamente inútil. Al expresarla, no hago más que perturbar mi propia serenidad. En otros casos, aunque estoy justamente irritado con alguien, no puedo expresarle mi malestar, debido a mis circunstancias, por lo que me limito a pensar mal de él. Una vez más, estas efusiones de ira son inútiles, me perturban, pero no tienen ningún impacto en la persona que me ha hecho enfadar. De hecho, si acaso, tan solo sirven para agravar el daño que me hace. ¡Qué pérdida de tiempo! He descubierto, por cierto, que practicar el estoicismo me ha ayudado a reducir la frecuencia con la que me enfado con otros conductores. Quizá lanzo una décima parte de los gritos que solía lanzar antes. También ha contribuido a que limite el número de malos pensamientos que albergo hacia las personas que me agraviaron en el pasado. Y cuando estos malos pensamientos se apoderan de mí, no duran tanto como solían. Como la ira tiene estas características, su capacidad para permanecer latente y el hecho de que airearla siente bien, hacen que sea difícil de superar, y aprender a hacerlo es uno de los mayores desafíos que afronta quien practica el estoicismo. Sin embargo, he descubierto que cuanto más pensamos y comprendemos la ira, más fácil es controlarla. Como esto es una realidad diaria, leo el ensayo de Seneca sobre la ira mientras espero en la consulta del médico. Lamentablemente, el médico llega tarde y debido a ello tengo que esperar casi una hora. Tengo todas las razones para enfadarme, y en mi época preestoica sin duda lo habría hecho. Pero como me he pasado toda esa hora pensando en la ira, me resulta imposible sucumbir a ella. También he descubierto que es posible recurrir al humor como defensa contra la ira. En particular, una forma maravillosa de evitar enfadarme es imaginarme a mí mismo como un personaje en una obra de teatro. Del absurdo, se supone que las cosas no tienen sentido. La gente no es competente, y la justicia, cuando acontece, lo hace por accidente. En lugar de permitir que los acontecimientos me irriten, me convenzo a mí mismo de que he de reírme de ellos. De hecho, intento imaginar cómo el dramaturgo de la obra absurda podría haber reforzado aún más el absurdo de la trama. Creo que Seneca tenía razón cuando señalaba que la risa era la respuesta adecuada. Seneca también advierte que muestra mejor ánimo el que no contiene su risa que el que no contiene sus lágrimas, ya que la risa expresa la más agradable de las emociones, y considera que no hay nada importante ni grave ni tampoco despreciable en el conjunto de la vida. Además de recomendarnos imaginar las cosas malas que pueden sucedernos, los estoicos también nos aconsejan procurar que sucedan como resultado de un programa de incomodidad voluntaria. Seneca, por ejemplo, recomienda vivir periódicamente como si fuéramos pobres, y Musonio nos aconseja hacer cosas que nos produzcan incomodidad. Seguir este consejo requiere de un grado de autodisciplina superior al necesario para practicar otras técnicas estoicas. Los programas de incomodidad voluntaria conviene dejarlos para estoicos avanzados. He probado un programa de incomodidad voluntaria. No he intentado caminar descalzo, como sugería Musonio, pero sí un comportamiento menos radical. Como vestir ropa ligera o no poner la calefacción en invierno ni el aire acondicionado en verano. También he empezado a asistir a clases de yoga. El yoga ha mejorado mi equilibrio y flexibilidad. Me ha recordado la importancia de la postura y me ha hecho muy consciente del poco control que ejerzo sobre los contenidos de mi mente. Y además de concederme este y otros beneficios, el yoga ha sido una maravillosa fuente de incomodidad voluntaria. Al practicar yoga con poco posturas incómodas y que en algunos casos bordean el dolor. Por ejemplo, doblo las piernas hasta casi provocarme un calambre antes de descensarlas. Sin embargo, mi profesora de yoga jamás habla del dolor. Por el contrario, habla de posturas que provocan una sensación muy intensa. Me ha enseñado a dirigir la respiración hacia la zona que duele, lo que resulta fisiológicamente imposible, si lo que experimento es, por ejemplo, un calambre en la pierna. Y sin embargo, es innegable que la técnica funciona. Otra fuente de incomodidad y ciertamente de entretenimiento y placer es el remo. Poco después de empezar a practicar el estoicismo, aprendí a remar en un bote de competición y desde entonces he participado en carreras. Los remeros nos exponemos al calor y a la humedad en el verano y al frío, el viento y a veces incluso la nieve en primavera y otoño. El agua nos salpica sin miramientos, nos salen ampollas y luego callos. Quitarse los callos es una de las actividades predilectas de los remeros serios cuando están fuera del agua. Además de ser una fuente de incomodidad física, el remo es una maravillosa fuente de incomodidad emocional. En particular, me ha proporcionado una lista de miedos que superar. Los botes de remo son muy inestables, de hecho, en cuanto se presenta la oportunidad, arrojarán alegremente al remero al agua. Me costó un esfuerzo considerable superar mi temor a volcar, sobreviviendo con éxito a tres vuelcos. A partir de ahí, seguí trabajando en mis miedos. Entre ellos, el temor a remar en la oscuridad previa al amanecer, el temor a abandonar el muelle mientras estoy de pie en el bote y el temor a encontrarme en mitad de un lago, a cientos de metros de la costa más cercana, en una diminuta embarcación, lo que me traicionó tres veces. Cada vez que emprendas una actividad en la que el fracaso es posible, quizás sientas un cosquilleo en el estómago. Antes, he mencionado que desde que me he convertido en estoico, soy un coleccionista de insultos. También colecciono cosquilleos en el estómago. Me gusta participar en actividades, como la competición de remo, que hacen brotar ese cosquilleo solo para poder practicar las técnicas estoicas y enfrentarme a esas situaciones. Después de todo, las emociones son un componente importante del temor al fracaso, por lo que, al afrontarlas, estoy trabajando para superar ese temor. En las horas previas a la carrera, me inunda un cosquilleo realmente magnífico. Hago lo que puedo para volverlo a mi favor. Me ayuda a concentrarme en la carrera. En cuanto la carrera ha empezado, el cosquilleo se desvanece. Además, he buscado el cosquilleo en otras actividades. Por ejemplo, después de empezar a practicar el estoicismo, decidí aprender a tocar un instrumento musical, algo que nunca había hecho antes. El instrumento elegido fue el banjo. Varios meses después de acudir a clase, mi profesor me preguntó si me gustaría participar en el concierto que iban a dar sus alumnos. Al principio, rechacé su oferta. No parecía muy divertido arriesgarse a sufrir una humillación pública intentando tocar el banjo ante un grupo de extraños. Pero luego, se me ocurrió que era una maravillosa oportunidad para colocarme en una situación de incomodidad psicológica y enfrentarme a mi temor al fracaso, y eventualmente, vencerlo. Accedí a participar. El concierto fue el acontecimiento más estresante que he experimentado en mucho tiempo. No es que me diera miedo la multitud. Puedo entrar en una clase de 60 estudiantes a los que no conozco y empezar a darles clases sin sentir ninguna ansiedad. Pero esto era diferente. Antes de la experiencia, el cosquilleo me devoraba por dentro. Y no solo eso. También caí en un estado alterado de conciencia en el que el tiempo se distorsionó, y las leyes de la física dieron la impresión de dejar de funcionar. Finalmente, por abreviar, sobreviví al concierto. El cosquilleo que experimento al participar en una regata o dar un concierto de banjo es, evidentemente, un síntoma de ansiedad. Y podría parecer contrario a los principios estoicos abandonar mi senda para caer en un estado de ansiedad. De hecho, si uno de los objetivos del estoicismo es alcanzar la serenidad, ¿no debería desviarme y evitar actividades que me provoquen ansiedad? ¿En lugar de coleccionar cosquilleos, no debería huir de ellos? En absoluto. Al provocarme ansiedad, dando, por ejemplo, un concierto de banjo, estoy evitando buena parte de la ansiedad que en el futuro me pueda asaltar. Ahora, al afrontar un nuevo reto, hay poderosas razones que me amparan. Comparado con el recital de banjo, este nuevo reto no es nada. Sobreviví a aquel desafío y sin duda sobreviviré a este. En otras palabras, al participar en el recital, me he inmunizado contra buena parte de la ansiedad futura. Sin embargo, es una inmunización que se desvanecerá con el tiempo, por lo que necesitaré reinmunizarme con otra dosis de cosquilleo. Cuando participo en actividades que me provocan incomodidad física y mental, me veo a mí mismo, o en todo caso, a una parte de mí, como a un adversario en algún tipo de juego. Este adversario, mi otro yo, por así decirlo, funciona con el piloto automático evolutivo. Solo quiere estar cómodo y disfrutar de las oportunidades para el placer. A mi otro yo le falta autodisciplina, abandonado a sus propios recursos. Siempre buscará el camino más fácil en la vida, y debido a ello, apenas será algo más que un mero buscador de placeres. También es un cobarde. Mi otro yo no es amigo mío, al contrario, hay que considerarlo, en palabras de Vícteto, un enemigo al acecho. Para ganar puntos en la competición con mi otro yo, he de establecer mi supremacía sobre él. Para ello, he de provocarle una incomodidad que podría haber evitado fácilmente. Así como evitar que experimente placeres que de otro modo habría disfrutado. Cuando teme hacer algo, debo obligarle a afrontar sus temores y superarlos. ¿Por qué jugar a este juego contra mi otro yo? En parte, para alcanzar una mayor autodisciplina. ¿Y por qué la autodisciplina es algo que merece la pena poseer? Porque quienes la poseen, tienen la capacidad de determinar qué hacer con su vida. Quienes carecen de ella, vivirán determinados por alguien o algo, y como resultado, corren el peligro real de desperdiciar sus vidas. Enfrentarme a mi otro yo también me ayuda a fortalecer mi carácter. Soy consciente de que hablar hoy en día de fortalecer el carácter hará que más de uno sonría burlonamente. Pero es una actividad que los estoicos habrían asumido de buen grado y que recomendarían a quien quisiera disfrutar de una buena vida. Otra buena razón para enfrentarme a mí mismo es que, por sorprendente que resulte, es divertido. Es muy disfrutable ganar un punto en este juego cuando, por ejemplo, superamos un miedo. Los estoicos eran conscientes de ello. Epícteto habla del placer derivado de negarnos diversos placeres. En esa misma dirección, Séneca también nos recuerda que aunque nos resulte desagradable soportar una situación, si logramos superarla, estaremos complacidos con nosotros mismos. Cuando participo en competiciones de remo puede dar la impresión de que quiero vencer al resto de los regatistas, pero en realidad estoy involucrado en una competición mucho más significativa, la que llevo a cabo con mi otro yo. Él no quería aprender a remar. Él no quería entrenarse. Prefería quedarse en una cama calentita en las horas previas al amanecer. No quería remar hasta la línea de salida. De hecho, mientras se dirigía hacia allí, no paraba de quejarse de lo cansado que estaba. Y durante la carrera, quería dejar de remar y permitir que ganara otro. Si dejas de remar, me decía con la voz más seductora, todo este dolor acabará. ¿Por qué no dejarlo? Piensa en lo bien que te sentirás. Es curioso, pero mis competidores en la carrera son simultáneamente mis compañeros de equipo en la competición, mucho más importante contra mi otro yo. Al remar unos contra otros, todos remamos contra nosotros mismos, aunque no todos lo hacemos conscientemente. Para remar contra los demás, hemos de superarnos individualmente. Superar nuestros temores, nuestra pereza y nuestra falta de autodisciplina. Y es completamente posible perder la competición contra el resto de los remeros, de hecho, llegar el último. Y en el proceso, haber triunfado en la competición con el otro yo. Como hemos visto, los estoicos recomiendan simplificar el propio estilo de vida. Como ocurre con los programas de incomodidad voluntaria, conviene dejar la simplificación del estilo de vida a los estoicos avanzados. Tal como he explicado, un estoico aficionado probablemente querrá mantener un perfil filosófico bajo. Si empiezas a vestir de forma más informal, la gente lo notará. También se darán cuenta si sigues conduciendo el mismo coche viejo o si, horror, renuncies al coche para tomar el autobús o la bicicleta. La gente pensará lo peor. Tal vez la bancarrota inminente, o incluso las primeras fases de una enfermedad mental. Y si le explicas que has superado tu deseo de impresionar a quienes se dejan impresionar por las trampas externas de la persona, tan solo empeorarás las cosas. Cuando empecé a experimentar con un estilo de vida simplificado, me llevó un tiempo acostumbrarme. Cuando, por ejemplo, alguien me preguntó dónde había comprado la camiseta que vestía y respondí que en una tienda de segunda mano, me sentí un poco avergonzado. Este incidente me ayudó a apreciar la forma en que Catón afrontaba este tipo de emociones. Como hemos visto, Catón vestía de otra forma como parte de un ejercicio de entrenamiento. Quería aprender, avergonzarse solo de aquello que era realmente vergonzoso. Por lo tanto, abandonó sus costumbres para hacer cosas que despertaran emociones inapropiadas de vergüenza en su fuero interno, tan solo para entrenarse en la superación de esas emociones. En este sentido, últimamente he estado intentando emular a Catón. Desde que me convertí en estoico, mis deseos han cambiado por completo. Ya no deseo muchas cosas de las que antes consideraba esenciales para una vida digna. Vestía de forma elegante y ahora mi guardarropa puede describirse como utilitario. Tengo una corbata y un abrigo de vestir que puedo ponerme cuando lo necesito. Por suerte, rara vez me hacen falta. Quería un coche nuevo, pero cuando mi viejo coche de 16 años murió recientemente, lo he sustituido por otro de 9 años de antigüedad, algo que hace una década no habría imaginado que iba a hacer. El nuevo coche, por cierto, incluye dos elementos que no tenía el viejo, un sujetavasos y una radio que funciona. Hubo un tiempo en el que comprendía por qué alguien quería tener un Rolex. Ahora, ese comportamiento me deja perplejo. Antes, tenía menos dinero del que creía necesitar. Ya no es así, en gran medida porque deseo pocas de las cosas que el dinero puede comprar. Leo que muchos de mis conciudadanos españoles tienen problemas económicos, tienen la desafortunada tendencia a utilizar todo el crédito disponible, y cuando esto no satisface sus deseos de bienes de consumo, siguen gastando de todos modos. Uno sospecha que muchos de estos individuos serían prósperos, no estarían arruinados y también serían más felices de haber desarrollado la capacidad para disfrutar de los placeres sencillos de la vida. Me he convertido en un consumidor disfuncional. Cuando visito unos grandes almacenes, por ejemplo, no compro nada. Al contrario, miro a mi alrededor y me asombran todas las cosas que no necesito y que no me imagino deseando. Mi única distracción en un centro comercial es observar a los demás. Sospecho que la mayoría de ellos no van allí porque necesiten comprar algo. Más bien, acuden con la esperanza de despertar el deseo de algo que, antes de llegar al centro comercial, no deseaban. Puede ser un suéter de cachemira, una llave de tubo o el último teléfono móvil. ¿Por qué esa tendencia a crear un deseo? Porque si crean uno, podrán disfrutar de la euforia que acompaña la extinción del deseo una vez hemos comprado el objeto. Evidentemente, esta euforia tiene tan poco que ver con la verdadera felicidad como tomar un chute de heroína tiene que ver con la felicidad de un adicto a esta sustancia. Dicho esto, he de añadir que no tengo tan pocos deseos consumistas porque luche conscientemente contra ellos. Al contrario, estos deseos simplemente han dejado de formarse en mi mente o, en todo caso, no se forman tan a menudo como solían. En otras palabras, mi capacidad para formar deseos que tengan que ver con los bienes de consumo parece haberse atrofiado. ¿Qué ha provocado esta situación? La profunda comprensión, gracias a la práctica del estoicismo, de que adquirir las cosas que los miembros de mi círculo social suelen desear y por las que trabajan duro a largo plazo no marcará diferencia alguna en mi felicidad. Ni contribuirá a que tenga una buena vida. En particular, si adquiero un coche nuevo, ropa elegante, un Rolex o una casa más grande, estoy convencido de que no sería más feliz de lo que soy ahora. Y tal vez, incluso mi grado de felicidad podría verse perturbado. Como consumidor, tengo la impresión de haber cruzado un gran abismo. Parece improbable que alguna vez regrese al consumismo inconsciente que una vez me pareció tan entretenido. Ahora voy a describir un sorprendente efecto secundario de la práctica del estoicismo. Como estoico, estarás constantemente preparado para sentir malestar, implicándote en la visualización negativa o provocando, voluntariamente, una situación de incomodidad. Si el malestar no se produce, es posible que tengas un tipo especial de decepción. Puedes desear que tu estoicismo sea puesto a prueba para descubrir si en efecto posees las destrezas de gestión del malestar que te has esforzado en adquirir. En otras palabras, eres como un bombero que se ha entrenado en apagar fuegos durante años, pero cuyos servicios no han sido requeridos nunca para extinguir un incendio real. O como un futbolista que, tras entrenarse durante toda la temporada, no sale del banquillo. En este sentido, el historiador Paul Bang ha comentado que si intentamos practicar el estoicismo, una vida tranquila es en realidad inquietante. Porque no sabemos si seremos fuertes en caso de tempestad. Análogamente, según Séneca, cuando alguien intenta perjudicar a un sabio, el sabio puede dar las gracias, ya que las heridas no solo no le hieren, sino que le ayudan. Tan lejos está de encogerse ante los golpes de las circunstancias y de los hombres, que incluso considera que las heridas son ventajosas, ya que gracias a ellas encuentra el modo de ponerse a prueba a sí mismo y a su virtud. Séneca también sugiere que un estoico puede dar la bienvenida a la muerte, por cuanto ésta representa. La última prueba para un estoico. Aunque no practico el estoicismo desde hace mucho, he descubierto en mí el deseo de ponerlo a prueba. Ya he mencionado mi deseo de ser insultado. Quiero saber si responderé a las vejaciones de una forma apropiadamente estoica. También me he apartado de mi camino para ponerme en situaciones que pongan a la prueba mi valor y mi voluntad. En parte, para descubrir si soy capaz de superar esas pruebas. Y mientras redactaba el guión para este vídeo, tuvo lugar un incidente que me ofrecía una profunda comprensión del deseo de los estoicos de poner a prueba su filosofía de vida. El incidente en cuestión tuvo lugar cuando empecé a detectar destellos de luz en la periferia de mi campo visual, cuando parpadeaba en una habitación a oscuras. Fui al oculista y me comunicó que tenía un desgarro en la retina y que, para evitar el desprendimiento, tenía que someterme a cirugía láser. La enfermera que me preparó me explicó que el doctor barrería reiteradamente mi retina con un rayo láser de alta potencia. Me preguntó si alguna vez había asistido a un espectáculo de luces, y me dijo que lo que iba a contemplar era mucho más espléndido. El doctor entró en la habitación y empezó la operación. Los primeros destellos de luz fueron intensos y hermosos, pero luego ocurrió algo inesperado. Dejé de ver el estallido de luz. Aún podía oír el sonido del láser, pero no veía nada. De hecho, cuando el láser fue desconectado, todo lo que podía ver con el ojo operado era una mancha púrpura que cubría todo mi campo visual. Pensé que algo había ido mal en la operación. Tal vez un mal funcionamiento del láser y que me había quedado ciego de un ojo. Este pensamiento fue inquietante, evidentemente, pero vino acompañado por otro pensamiento completamente inesperado. Me descubrí a mí mismo reflexionando sobre cómo reaccionaría si perdiera la visión de un ojo. En particular, ¿sería capaz de afrontarlo a la manera estoica? En otras palabras, estaba respondiendo a la posible pérdida de visión en un ojo juzgando la potencial prueba estoica que supondría esa pérdida. Probablemente, esta respuesta parezca extraña, lo sigue siendo para mí. Sin embargo, era mi respuesta, y al reaccionar así, experimenté un efecto secundario predecible, algunos dirían perverso, de la práctica del estoicismo. Informé a la enfermera de que no podía ver con el ojo operado. Ella me dijo al fin, ¿por qué no lo hizo antes? Me dijo que era normal, y que recuperaría la visión en una hora. Así fue, y como resultado fui privado, por suerte, creo, de esta oportunidad de poner a prueba mi estoicismo. A menos que una muerte imprevista lo impida, en una década tendré que enfrentarme a una gran prueba para mi estoicismo. Tendré 65 años. En otras palabras, estaré en el umbral de la vejez. A lo largo de toda mi vida he buscado referencias, personas que habían vivido antes que yo determinada etapa de la vida, y que lo habían hecho de forma exitosa. Al llegar a los 50, empecé a examinar a personas de 70 y 80 a fin de encontrar referencias. Descubrí que era fácil encontrar referencias negativas en ese grupo de edad. Mi objetivo, pensaba, era evitar acabar como ellas. Sin embargo, las referencias positivas resultaron ser muy escasas. Cuando acudí a mis conocidos de 70 y 80 años y les pedía consejo para afrontar el inicio de la vejez, todos tenían la molesta tendencia a brindar la misma perla de sabiduría. No te hagas viejo. Salvo el descubrimiento de un medicamento que actuara como fuente de la juventud, la única forma de seguir este consejo era suicidándome. En consecuencia, se me ocurrió que eso era precisamente lo que me estaban aconsejando, aunque de manera indirecta. También se me ocurrió que su consejo de no hacerse viejo reflejaba la observación de Musonio, según la cual, bendito aquel que no muere tarde, sino bien. Es posible que al cruzar el umbral de los 70 y los 80 llegue a la conclusión de que la no existencia es preferible a la vejez, como las personas mayores que conozco parecen pensar. Sin embargo, también es posible que muchos de los que consideran que la vejez es una carga tengan que hacerse responsables de su propia y difícil situación en esta etapa de la vida. Mientras eran jóvenes, no se prepararon para ella. De haberse tomado el tiempo para prepararse adecuadamente, en concreto, si hubieran practicado el estoicismo, es concebible que la vejez no les hubiera parecido tan difícil. En cambio, quizás les habría parecido, como afirmaba Seneca, una de las etapas más deliciosas de la vida. Una etapa llena de placeres, si uno sabe encontrarlos. Hace algún tiempo, mi madre, de 88 años, sufrió un derrame y fue desterrada, al parecer por mí, a una residencia. El derrame debilitó tanto la parte izquierda de su cuerpo que ya no era capaz de salir sola de la cama. Y no solo eso, también mermó su capacidad para tragar, haciendo que fuera peligroso que tomara comidas e ingiriera líquidos normales, que podían bajar por la tráquea y provocar un ataque fatal de neumonía. Había que transformar su comida en puré y espesar los líquidos. He descubierto que existe toda una línea de líquidos espesos ideados para personas con dificultades para tragar. Comprensiblemente, mi madre estaba infeliz con el giro que la vida había dado. Y yo hice todo lo posible por animarla. De ser devotamente religioso, habría intentado insuflarle ánimo rezando con ella o por ella, o pidiendo a decenas o cientos de personas que alzaran sus plegarias por ella. Sin embargo, mis palabras de ánimo tuvieron un sabor típicamente estoico. Por ejemplo, ella me contaba lo difícil que era su situación y yo citaba a Marco Aurelio. Sí, dicen que la vida se parece más a la lucha que a la danza. Eso es muy cierto, murmuraba ella en respuesta. Me preguntaba qué tenía que hacer para volver a caminar. Yo creía que no era probable que pudiera volver a hacerlo, pero guardaba silencio. En cambio, la animaba, sin darle una conferencia sobre estoicismo, a interiorizar sus objetivos respecto a caminar. Lo que tienes que hacer es esforzarte en la rehabilitación. Se quejaba por haber perdido buena parte de las funciones del brazo izquierdo, y yo la animaba a practicar la visualización negativa. Al menos puedes hablar, le recordaba yo. En los primeros días solo podías murmurar. No eras capaz de mover el brazo derecho y por lo tanto no podías comer sola. Y ahora puedes. Hay muchas razones para estar agradecida. Ella escuchaba mi reacción y tras un momento de silencio solía responder afirmativamente. Supongo que sí. El ejercicio de la visualización negativa parecía controlar su desolación. Al menos temporalmente. Una y otra vez, durante este periodo, me sorprendió hasta qué punto es natural y apropiado invocar los principios estoicos para ayudar a alguien a afrontar los retos de la vejez y de la mala salud. He dicho antes que el derrame hizo que fuera peligroso que mi madre bebiera agua sin espesar. Naturalmente, no poder beberla hizo que la deseara. Me pedía, con voz implorante, un vaso de agua. No espesada, sino del grifo. Yo me negaba y le explicaba por qué. Pero tan pronto como acababa mi explicación, ella volvía a pedir. Solo un vaso de agua, por favor. Yo me encontraba en la posición de un hijo que negaba constantemente a su madre un simple vaso de agua. Tras soportar las súplicas de mi madre durante un tiempo, pregunté qué podía hacer a una enfermera. Dale cubitos de hielo para chupar, dijo. El agua del hielo se derrite lentamente y hay poco peligro de que la aspire. Como resultado de este consejo, me convertí en el heladero personal de mi madre. Le llevaba una taza de cubitos en cada visita. Llega el hombre del hielo, anunciaba al llegar a su habitación. Introducía un cubito en su boca y, mientras ella lo chupaba, decía lo maravilloso que era. Mi madre, que en sus buenos tiempos había sido una sibarita de la buena comida y bebida, ahora era una sibarita de los cubitos de hielo. Algo que había dado por hecho toda su vida. Para ella, un cubito de hielo no era más que un instrumento para enfriar una bebida apetecible. Ahora le proporcionaba un placer intenso. Disfrutaba más del hielo que un gourmet de un champán de reserva. Al ver cómo disfrutaba del hielo, sentí una punzada de envidia. ¿No sería estupendo obtener tanto placer de un simple cubito de hielo? Decidí que era improbable que la visualización negativa por sí sola me permitiera apreciar los cubitos de hielo tan intensamente como mi madre. Por desgracia, haría falta sufrir un derrame para ello. Sin embargo, observarla chupar los cubitos fue muy instructivo. Me hizo consciente de otra cosa que daba por sentada. Mi capacidad para beber del tirón un gran vaso de agua fría en un caluroso día de verano. Durante una visita a mi madre, me encontré con el fantasma de las navidades futuras. Atravesaba al pasillo de la residencia geriátrica en dirección a su habitación. Algo más adelante, había un anciano señor en silla de ruedas, empujada por un asistente. Al acercarme, el ayudante le dijo al anciano, «Este hombre también es profesor». Resulta que mi madre les había hablado a todos de mí. Me detuve y saludé a mi colega de academia, que se había retirado no hacía mucho. Conversamos un rato y me recorrió el pensamiento de que en pocas décadas volvería a tener esta conversación. Solo que yo estaría en la silla de ruedas y ante mí tendría un profesor más joven que dedicaría unos momentos de su ajetreada vida a conversar con una reliquia académica. Mi tiempo se acaba, me dije a mí mismo, y tengo que prepararme para ello. Como hemos visto, el objetivo del estoicismo es alcanzar la serenidad. Naturalmente, los espectadores querrán saber si mi propia práctica de esta filosofía de vida me ha ayudado en este objetivo. Por desgracia, no me ha permitido conquistar una serenidad perfecta. Sin embargo, me ha permitido vivir sustancialmente más tranquilo. En particular, he hecho un progreso considerable para dominar mis emociones negativas. Soy menos propenso a la ira de lo que solía, y cuando la expreso, mi voluntad de disculparme es mayor. No solo soy más tolerante al menosprecio, sino que soy prácticamente inmune a los insultos más habituales. Los desastres que puedan sucederme, y en particular, mi propia muerte, me provocan un menor grado de ansiedad, aunque, como afirma Séneca, la verdadera prueba tendrá lugar al exhalar el último aliento. Dicho esto, debo añadir que, a pesar de haber dominado mis emociones negativas, no las he erradicado, ni es probable que lo consiga nunca. Sin embargo, me complace comprobar que he despojado a esas emociones de parte del poder que ejercían sobre mí. Un cambio psicológico significativo que ha tenido lugar desde que empecé a practicar el estoicismo es que experimento menos insatisfacción que antes. En apariencia, como resultado de la visualización negativa, aprecio más lo que tengo. Sin duda, sigue vigente la cuestión de si seguiré siendo apreciativo si mis circunstancias cambian drásticamente. Tal vez, sin ser consciente de ello, me aferraré a las cosas que aprecio, en cuyo caso, me sentiré devastado al perderlas. Por supuesto, no sabré la respuesta a esta pregunta hasta que mi estoicismo sea puesto a prueba. Otro descubrimiento que he realizado en mi práctica del estoicismo tiene que ver con la alegría. La alegría que interesaba a los estoicos puede describirse como una especie de gozo sin objeto, un gozo que no se detiene en algo en particular, sino en todo. Simplemente es la delicia de participar en la vida. Es la profunda comprensión de que, aunque todo esto no tenía por qué haber sido posible, es posible, maravillosa y magníficamente posible. Hago constatar que mi práctica del estoicismo no me ha permitido experimentar una alegría inquebrantable, muy lejos de eso. Tampoco he sentido la felicidad del sabio estoico ante la comprensión de que esta felicidad no puede ser perturbada por acontecimientos externos. Sin embargo, mi práctica del estoicismo me ha hecho susceptible a estallidos periódicos de alegría ante todo cuanto nos rodea. Es curioso, pero cuando empecé a experimentar estos estallidos no estaba muy seguro de qué hacer con ellos. Debería aceptar mis sentimientos de alegría o mantenerlos a distancia. De hecho, como adulto de mente sobria, he de intentar sofocarlos. Desde entonces, he descubierto que no estoy solo al sospechar de las emociones de alegría. Luego, se me hizo evidente que era una completa estupidez no aceptarlas. Y eso es lo que como estos comentarios me hacen parecer terriblemente autocomplaciente y jactancioso. Tened la seguridad de que la práctica del estoicismo no exige que contemos a los demás el placer que nos produce estar vivos o comunicar los estallidos de alegría que hemos experimentado en los últimos tiempos. De hecho, no hay duda de que los estoicos habrían desaconsejado esta actitud. Entonces, ¿por qué os estoy contando mi estado de ánimo? Porque responde a vuestra pregunta legítima de si ofrece el estoicismo los bienes psicológicos que promete. En mi caso sí, en un grado más que satisfactorio. Sin embargo, dicho esto, en el futuro haré cuanto pueda para ser admirablemente modesto en cualquier declaración pública respecto a mi estado anímico. Aunque soy estoico practicante, he de confesar en esta parte final del vídeo que tengo ciertos recelos hacia esta filosofía. Según los estoicos, si busco la serenidad, he de renunciar a otros objetivos que otra persona en mis circunstancias tendría, como poseer un coche caro último modelo o vivir en una casa de un millón de euros. Pero, ¿y si todo el mundo tiene razón y los estoicos se equivocan? Existe la posibilidad de que algún día eche la vista atrás, examine lo que denominaré mi fase estoica y me sienta perplejo y abatido. ¿En qué estaba pensando? Me preguntaré. Si pudiera recuperar aquellos años, no soy el único estoico en albergar estas dudas. En su ensayo sobre la serenidad, por ejemplo, Séneca mantiene una conversación imaginaria con Sereno, un estoico que dudaba del estoicismo. Cuando Sereno convivía con personas con valores normales, por ejemplo, después de cenar en una casa donde se pisan piedras preciosas y las riquezas están por todas partes, descubre en sí mismo un aguijón secreto y la duda de si la otra vida no es mejor. Los comentarios anteriores evidencian que yo también he sentido ese aguijón secreto. No ayuda que quienes creen que la fama y la fortuna son más valiosas que la serenidad superen ampliamente en número a aquellos que, como en mi caso, piensan que la serenidad es más valiosa. ¿Acaso todas esas personas se equivocan? Sin duda soy yo quien yerra. Al mismo tiempo, y gracias a mi investigación sobre el deseo, sé que los filósofos y pensadores religiosos que han estudiado la vida y cómo suele vivir la gente han llegado a la conclusión, casi sin excepción, de que la gran mayoría se equivocan en su forma de vivir. Estos pensadores también tienden a inclinarse hacia la serenidad como algo que merece la pena perseguir, aunque muchos de ellos no están de acuerdo con los estoicos acerca de cuál es el mejor modo de conquistarla. Cuando me asaltan las dudas sobre el estoicismo, mi práctica actual consiste en recordar que vivimos en un mundo en el que la certidumbre solo es posible en las matemáticas. En otras palabras, vivimos en un mundo en el que, hagamos lo que hagamos, podemos estar cometiendo un error. Esto quiere decir que, si bien es cierto que puedo equivocarme al practicar el estoicismo, también puedo cometer un error si lo rechazo en favor de otra filosofía de vida. Y creo que el mayor error, el que comete la mayor parte de la gente, es no tener ninguna filosofía de vida. Estas personas se abren paso en la vida siguiendo los impulsos de su programa evolutivo, persiguiendo asiduamente lo que sienta bien y evitando lo que sienta mal. Al actuar así, podrán vivir una vida cómoda o llena de placeres. Sin embargo, sigue vigente la cuestión de si podrían tener una vida mejor dando la espalda a su programación evolutiva, dedicando tiempo y energía a adquirir una filosofía de vida. Según los estoicos, la respuesta a esta pregunta es que una vida mejor es posible. Una vida que contenga menos comodidad y placer, pero una alegría considerablemente mayor. Sospecho que, en las próximas décadas, si vivo lo suficiente, las dudas que abrigo respecto al estoicismo quedarán a un lado a medida que el proceso de envejecimiento se haga patente. Las técnicas estoicas pueden mejorar la vida en tiempos de bonanza, pero en las malas épocas es cuando la eficacia de estas técnicas se hace más evidente. Si el estoicismo es beneficioso en mi sexta década de vida, probablemente me resultará indispensable en la octava o novena década. A menos que yo sea una persona inusual, las mayores pruebas de mi vida me esperan en el futuro. Creo que agradeceré haber desarrollado una comprensión y aprecio del estoicismo antes de que estas pruebas sean administradas. ¿Sería bueno tener la prueba de que el estoicismo o cualquier otra filosofía de vida es la filosofía correcta? Desgraciadamente, la prueba ofrecida por los estoicos no es convincente, y es poco probable que en el futuro tengamos una prueba alternativa. En ausencia de esta demostración, hemos de actuar sobre la base de probabilidades. Cierto tipo de persona, una persona en determinadas circunstancias con un cierto tipo de personalidad, tiene muchas razones para pensar que el estoicismo merece un intento. Practicar el estoicismo no exige mucho esfuerzo. De hecho, exige menos esfuerzo que el necesario para vivir sin una filosofía de vida. Podemos practicar el estoicismo sin llegar a ser más sabios, y también practicarlo por un tiempo y a continuación abandonar y no ser peores por haberlo intentado. En otras palabras, no hay mucho que perder si le damos una oportunidad al estoicismo como filosofía de vida, y hay potencialmente mucho que ganar. De hecho, según Marco Aurelio, es posible que, gracias al estoicismo, adquiramos una vida completamente nueva. Animo a los espectadores de este vídeo a acudir a las fuentes primarias de los pensadores que menciono en este vídeo. Al hacerlo, quizá descubran que su propia interpretación de los estoicos difiere de la mía, y sin duda descubrirán que en este vídeo hay muchas pepitas de sabiduría y comprensión estoica que he tenido que omitir. Quienes deseen leer a los estoicos harán bien en empezar con los ensayos de Seneca, en especial sobre la felicidad, sobre la tranquilidad del ánimo y sobre la brevedad de la vida. Pueden encontrarse en Seneca, Dialogues and essays. Este volumen también tiene la ventaja de ser lo suficientemente pequeño como para caber en un bolso o bolsillo. Así pues, si los espectadores acuden a un banquete ofrecido por no filósofos y la conversación se centra en temas inapropiados, pueden deslizarse a una esquina tranquila, sacar su libro de Seneca y leer. Las cartas de Seneca también merecen atención. Hay más de 100 cartas y algunas tienen más interés que otras. Por otra parte, sus temas son variados. En la carta 83, por ejemplo, Seneca habla del alcohol. En las cartas 12 y 16, de la vejez. Y en la carta 7, de los combates de gladiadores. Y describe cómo, durante las pausas del espectáculo, los espectadores pedían que se cortaran algunos cuellos para tener algo que ver. Por lo tanto, muchos espectadores harán bien en buscar un libro que incluya una selección de estas cartas, de las que, por cierto, estoy trabajando por traerlas al canal en vídeo, de forma comprensible y sacando las pepitas de oro que contiene cada una de ellas. También merece la pena leer a Musonius Rufus por su consejo práctico aplicado a la vida cotidiana. Los espectadores que deseen degustar Epícteto pueden empezar con su manual, también conocido como Enquiridión. Tiene la ventaja de ser breve, fácil de conseguir y filosóficamente accesible. Es una gema en el mundo de la literatura filosófica. Las meditaciones de Marco Aurelio también son fáciles de leer y de conseguir. Sin embargo, la lectura de esta obra puede ser un tanto frustrante, ya que se trata de una recopilación de observaciones reiterativas e inconexas, salvo por el tema estoico. A los espectadores también les puede interesar ir más allá de los estoicos. Por ejemplo, pueden optar por echar un vistazo a los esbozos biográficos de los estoicos griegos Diógenes Laercio. Los esbozos de Zenón, de Citio, Cleantes y Crisipo se encuentran en el volumen 2 de Diógenes Laercius. También en Low Classical Library. Y si el espectador tiene en sus manos este volumen, será divertido echar un vistazo a la biografía de Diógenes de Sínope, el cínico. Combina sabiduría con humor de una forma admirable. Y quizá les apetezca echar una ojeada a los ensayos de Schopenhauer en The Wisdom of Life and Councils and Maxims. Aunque no explícitamente estoicos, estos ensayos tienen un tono típicamente estoico. También les puede interesar la novela A todo un hombre, de Tom Wolfe, en la que un personaje descubre casualmente el estoicismo y empieza a practicarlo. Por último, los lectores pueden obtener cierta comprensión de la práctica del estoicismo y otras muchas filosofías de vida en este canal de YouTube, en el que intento compartir todos los conocimientos disponibles no solo sobre estoicismo, sino también sobre otras filosofías interesantes de una forma accesible, para todas las personas que lo deseen. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones contigo. Gracias por ver el vídeo hasta el final. No dudes en echar un vistazo al canal si quieres ver más vídeos interesantes y de comentar tu opinión sobre este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!